Bienvenidos a escarnal, a este mi canal, ponte cómodo que ya estamos por comenzar Como están viendo en pantalla para reclamar estos juegos tienes que tener todos los juegos anteriores La forma en la que regalan estos juegos es similar a un calendario de adviento si no me equivoco Tienes que ir reclamando todos los juegos en serie Obviamente si apenas te estás dando cuenta de estos pues vas a tener que comprar todos los juegos anteriores Para poder reclamar los gratis más nuevos Puedes comprarlos con descuento, salen con descuento Ahí en pantalla están viendo los más recientes El último que ha salido es el del 28 de octubre Y bueno ahí van saliendo los demás El primer juego que regalaron es Creepy Tales Este de aquí Es una aventura estilo limbo por describirla de alguna manera Va por capítulos, son tres y es del año 2019 si no mal recuerdo Este fue el primero que regalaron Repito Y pues tiene una buena jugabilidad Tiene una buena historia Los diseños están bastante bien, me gusta como se ve Si le tuviera que poner algún tipo de quejas serían dos La primera serían las mecánicas que tiene Sobre todo la del salto que está medio extraña Tiene algunas secciones de parkour del juego y están medio Medio complicadas No porque sean muy elaboradas Sino porque pues está ese problema con el salto Otra pega es otra cosa que no está Yo diría pues que no me gustó tanto este juego Es los puzzles que tiene Al ser un juego estilo limbo, estilo inside, estilo little nightmares Por poner algunos ejemplos Tiene bastantes acertijos a lo largo de la trama Y algunos de ellos son rebuscados He estado buscando reseñas de este juego en internet Y mucha gente le llama Pixel Hunt Cazador de pixeles porque hay que ser muy precisos con lo que se busca Hay que tener los ojos bien abiertos al jugarlo Y pues si es una aventura en la que si la juego está a llevar mucho tiempo Si no tienes una guía o un gameplay con las respuestas a la mano De hecho yo grabando este gameplay me atoré bastante Tuve que usar más de una vez un video para poder pasármelo Pero bueno, les dejaré un fragmento del juego en pantalla Por si les interesa está con descuento ahora mismo gracias a esta web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo juego que regalaron fue Inner Voices Este juego realmente no sé con qué género clasificarlo Porque es algo complicado Al principio cuando lo empecé a jugar me recordó a The Stalin Parable Es un juego en el que puedes interactuar con las cosas Hay puzzles también Por alguna razón los dos primeros juegos que regalaron tienen puzzles Y bueno, este juego tiene buena historia yo diría Las mecánicas están bien, no son lo más elaborado del mundo Pero están correctas para lo que es el juego La profundidad que tiene es bastante buena, a mí me gustó Y si tuviera que ponerle algún problema sería sobre todo este que está viendo en pantalla Los controles Nunca te los explican Entonces yo estuve checando los controles constantemente porque no me acordaba de los botones Usa todo el control básicamente de Switch Usa todos los botones que tiene a su disposición Y eso lo hace un poquito complicado si no te acuerdas de todos Después de unos 30 minutos de juego te acostumbras fácil a ellos Pero durante los primeros instantes sí te saca de onda porque no te dice absolutamente nada No hay tutorial y no hay como una introducción a la historia De nuevo aquí estoy checando los controles porque no me acuerdo Y pues de ahí en más está todo bien Les dejaré hoy el gameplay aquí de fondo para que lo vean y lo consideren De igual forma está con descuento en esta página web ¡Dios! ¿Qué es este lugar? También puede ser un problema sobre todo por la cantidad de textos que tiene Si tiene bastantes conversaciones y la mayoría del lore que tiene el juego se explica de esa manera en inglés Entonces si es lo único que podría comentar sobre eso ¿Qué? ¿Quién eres? La pregunta que deberías preguntar es Who are you? I'm... My name is... I am... It's alright Your name is John Blake And I am here to help you el último juego que revisé a la hora de estar grabando este vídeo fue pandemic shooter es el tercer juego que regalaron y para el momento de publicación de este vídeo si no equivoco es el antepenúltimo juego este juego es un shooter como su nombre indica inspirado en una en un apocalipsis zombie tiene bastante variedad de armas las mecánicas se ven bien está pulido el juego se nota que es el que está diseñado para computadora y pues tiene dos problemas uno de ellos son los controles y estoy hablando de controles quizá peores que los del creepy tale estamos hablando de que me recuerdan al black de xbox clásico por ejemplo recargas con el gatillo r por alguna razón saltas con el botón x de switch y para poner pausa es el control es el botón y también para saltar es con eso es un poco más normal y no puedes apuntar tiene una mecánica también de como un dash por alguna razón posiblemente en el gameplay lo estén viendo es lo único que yo me quejaría eso y que de nuevo solamente está en inglés o en polaco por alguna razón este del anterior juego están en inglés y en polaco no sé por qué pero pues si tiene esos problemillas en cuanto a la trama este juego pues está bien aunque si de nuevo te lo explica todo en inglés así que si no lo hablas vas a tener un problema ahí al menos de que solamente quieras ponerte a matar zombies ahí sí puedes darle todo lo que te dé la gana les dejaré con el gameplay de fondo de nuevo está con descuento ah Con este épico jefe de fondo vamos a dejar el video hasta aquí, espero les haya gustado, no olviden suscribirse y dejar su like, y si les interesa estas promociones y todas las demás que tienen No Gravity Games pueden visitar la página web, se los daré dejando aquí abajo en la descripción, también por si les interesa conseguir más información acerca del giveaway que están haciendo, que recuerden es hasta el 31 de octubre, obviamente el 2021. Por si están viendo este otro año, pues ya serán otros juegos, si es por estas fechas, claro está. Así que bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal!